Solo aléjate mi vida, solo aléjate mi vida, que esto es una fantasía Vámonos pa' toda la banda pitufo de CC Oye como inicia, oye como inicia, oye como inicia Para el medio medio, papá Una fantasía, una fantasía Viene la triste historia Y dice Me volví a enamorar Vamos a bailar No escucho la banda pitufo, la banda pitufo Dice que nos enamoramos No lo seleccionamos ¿Dónde está la banda pitufo? ¡Venga al coro! 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 Como reconoce en el presente Inquise Porque puedo hacer eso Llegó la PML Pura pesadilla Todas las PML Pitufo, conejo Perro, loco, cachorro Bicho, bicho de Spooky Polbucas, el para El rato Bella como 50 cabrones Para el brando Y tocha la banda Dejarte, papá Dejarte, que suene Víctor TV Mi amor Pablo Que sigan ladrando los perros Ay, güey En la señal que vamos avanzando La nueva era Incomparable parades Johnny, Alvin El Scrappy Kevin, Cervito Yeño, Ortega Me volviendo Ese es Dani Pa' Chivo Rafael Lery Soni Chaparrita Marianita Pa' Chamaco Ay, güey Esta arma Dice México Le vengo Un ángel Le vengo Se ríe Esa noche Pura se estrella Pura se estrella Y Andayo Esa noche Zorra En Yuti En Sombras Emilio Para el Breu Yariza Esa es 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 András Productions Para la pulguita Superior Chapulí Churrosas Y los que me faltaron Esa es Esa es Esa es Esa es Para arreglarte Para alejarte de mí Los reyes Los reyes Los reyes Puro y famosos Puro y famosos Ahí Con mi bojones Con mi bojones Y se buscamos Igual Ahí Para Freddy Cachorro Colores rateros Maravillas Dieciocho Tres Boscos Toda la mano Toda la cinco Dos 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 Puras 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 Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Entregarriza Nevala Pura y famosa El barrio Anuncianos Señoras Esa es Chupón El Flores Díaz Anadechi Noelia Dalia Y famosos Venga a la leona Que suene Ana Rodríguez Sonido Pami Esa no que Amoré Para Arrandarte Puro Pintufote Nunca lo negaré Chamaxos Cachorro Y el polo Carrocho Suave Roquequilis Scrappy Conejo Para el freni Pura PBLX Pintufote De por vida Julio Entre policías Y soldados La pichelona Ha llegado Chaguitos Chaguitos Pintufo Tocorro Pintufo Tocorro Tocorro